Sí, fuimos grabando de a poquito, bueno en el verano ya estábamos con el tema de la percusión que grabaron Franco, Joaquín y Miguel y bueno después el tema de los coros que le tocó a Nahuel y al Facu ya más o menos para febrero ya estaba quedando listo y la voz estaba ahí de guía como quien dice pero faltaba que pulir un par de cosas y bueno y pasó lamentablemente todo esto y bueno recién cuando se calmó un poco todo pude viajar yo y terminarlo ahora más o menos la semana pasada que lo terminé Con tanto protocolo que hay que seguir, que hay que tener y bueno por supuesto teniendo en cuenta que también están los trabajos de edición Exactamente, sí, sí, respetando todo el tema este del distanciamiento social y bueno unos permisos correspondientes y todo y pude lograr viajar hasta Río Cuarto y terminarlo Bueno, y es un incentivo, ¿no? Sí, sí, la idea era grabar un tema, ¿cómo te puedo explicar? compartirlo a lo que yo estoy haciendo desde hace un tiempo para acá que estoy cantando como solista Sí Y bueno, como solista no había grabado nunca un tema Ajá Entonces nos pusimos de acuerdo con los chicos de cambiar el nombre a la banda y que pase a hacer manos gritos y algo parecido Sí Y bueno, de paso nos sirve a los dos, ¿viste? Claro, exacto Tanto como yo salgo como solista que tengo una canción, tengo algo como para presentar y bueno, y a la banda cuando salimos por ahí y sale algo, ¿no? Siempre es bueno tener algunos temas para tener como carta de presentación, ¿no? Exactamente Y por ahí cuando vos mandás un tema, como recién estábamos escuchando Hechizo ahora creo que me enamoré y todo eso y nunca falta alguno que dice, sí, hay algo más actual Bueno, acá tenés También, también ¿No es cierto? Sí, sí, aparte de eso, hacía tiempo que no grabábamos algo No quiero fallar en la fecha, pero yo creo que hace dos años que no estábamos grabando algo Ajá Así que, bueno, esa canción es una canción que yo grabé cuando estaba en la toya Sí Pero bueno, lo grabamos cuando ya estaba por desaparecer, como quien dice Sí, sí, sí Grabamos el tema ese como adelanto y al mes la banda dejó de existir Y bueno, como que no se le dio mucha difusión pero siempre fue un tema que a mí me gustó mucho y bueno, ahora le cambiamos un par de cositas y bueno, lo grabamos con la banda, con algo parecido Eh, ¿por qué prefiero callarme? Eso es una... ¿De quién es la canción? Es una canción de un dúo de chicos españoles Ajá Y bueno, como yo la había grabado con la toya siempre me pareció un temazo, me gustó mucho y bueno Y ahora dije, ¿por qué no grabarlo con...? Dijimos con los chicos, ¿por qué no grabarlo con la banda? Y meten un par de cositas que en la versión anterior que yo grabé no estaban Ajá Y la incorporamos ahora que quedó bastante lindo Prefiero callarme Prefiero rendirme Eh, eh, eh Elijo esta angustia que vive conmigo Elijo negarme este amor prohibido Prefiero callarme Prefiero callarme Prefiero rendirme Prefiero rendirme Eh, eh Tenerte en mis sueños Prefiero salvarte el secreto Sabiendo que nunca Voy a estar contigo Voy a estar contigo ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video.